Y desde el gobierno municipal seguimos generando la propuesta de construir sobre lo construido. Hoy estamos entregando este gimnasio para la primera infancia en el municipio de Yumbo en el polideportivo Jairo Yantén. Ya lo vamos a colocar al servicio de nuestra comunidad para que las madres traigan a sus hijos y puedan divertirse, puedan hacer actividad física que es necesaria para la construcción de una buena salud, pero también de una buena sociedad en el municipio de Yumbo.